La Vida Loca La Vida Loca La Rizoterapia con Carlos Sánchez y Robertico Pero este comediante que les digo Hace poco compartimos el escenario En Miami Dade County Auditorium También con Pablo Alcilla En un divertidísimo espectáculo Y estuvimos conversando en una charla Sobre el humor, la vida Y les propongo que disfruten de esta divertida Y también emotiva entrevista Con, ya lo dije, uno de los hombres más divertidos Del habla hispana Le presento en verso Del humor sabe el meollo Y le sale a borbotones Es el hombre del otro rollo Y se llama Adal Ramones Comparado con Amado Nervo Gustavo Adolfo Becker ¿Qué pasó con ese poema? Amado Nervio Ah, Nervo, Nervo Nervo, verdad, Amado Nervo Oye, qué gusta estar aquí en tu programa ¿Amado miembro como él? No, 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 no El miembro era otro Pero se fue, se levantó y se fue Ah, ok, ok Oye, esto que te digo del otro rollo ¿A ti te gusta que te recuerden eso? O ya te tiene un poco hasta el Amado Nervio Hasta la... No, no, mira Yo, mira, hay cantantes Bueno, ubicas a Luis Miguel Sí, sí Yo creo que hay cantantes como Luis Miguel Que no creo que le guste recordar Sus tiempos de las primeras canciones Claro, claro, claro Hay gente que Oye, cántate la de tal Y es como que cállate Esa no la cantaba yo Ya Pero no, no podemos renegar de No podemos negar la cruz de nuestra parroquia Ya Entonces, no, me gusta Porque aparte es lo que me ha dado Me ha dado el poder venir acá El estar en tu programa El estar en Miami El hacer tours El programa Entonces, al contrario Me siento muy contento ¿Lo de los monólogos te surgió a raíz de ese programa? ¿O ya tú eras un hombre de monólogos? No, mira Yo me aventaba la payasada Todos nosotros, Alex Sí Hemos sido los payasos de la casa Sí, señor Los payasos de la escuela Normalmente el comediante es el que Quería hacer reír a los demás Sí, señor Porque no tenía otro recurso Porque no Sí Porque no era guapo No, no era guapo No somos guapos, ¿no? Y este Aunque claro Como dijiste al principio Hay sus excepciones No, oye Oye Oye, viste, viste Dígate Oye, es atleta El señor es atleta Oye, déjame decirte, Alex Y tú también Tú tampoco estás mal, ¿eh? Pero fíjate que No hago tanto ejercicio Con la rodilla Acá arriba Acá arriba Tengo un tatuaje No, fíjate que Me tocaba a mí Me gustaba yo En las mañanas Para irme a la escuela Hacer reír a mi mamá Entonces Ella se levantaba Y tú sabes Las mamás Y le decías Dame dinero Y ella se reía Ahí me daba un coscorrón Pero yo Bajábamos Desayunábamos Y le hacía yo payasadas Y cuando veía Que mi mamá se reía Era increíble Mi papá era más serio Entonces cuando mi papá Bajaba y todo Lo hacía reír Y él Se reía Esperaba que te fueras Sí Él decía como que ¿Por qué lo tuve? Pero era Se reía ¿Te parió tu papá? Mi papá realmente Es un papá Que tuvo mucha fe En que yo era su hijo Somos cinco Vivimos todavía Cinco padres No Éramos cinco En un árbol En un árbol de Navidad Vivíamos ahí En el árbol de Navidad Oye ¿Colgando de las bolas? A mí no me gustaba Eso de las esferas Porque se presta Para otras cosas Pero Ya cállate No tú Déjame Déjame hilar una idea ¿Cuál es la entrevista? Es lo que no entiendo Señores Gracias Está aquí Alex con nosotros Ah no Yo no lo entrevistaba Él Era el amigo Oye Y entonces nada Que te digo que Hacer reír a los compañeros De la escuela A la familia Era lo primero Que nos motiva a nosotros Señor ¿Qué es lo peor De Lo mejor y peor De la gira? ¿Qué es lo Que es lo que te gratifica? Y que es lo duro Lo duro es esto Promocionar Bueno promocionar Pero cuando hay una buena entrevista Con un gran conductor Todo Es diferente Porque te explayas Y hay alegría Y hay todo Cansado es cuando dices Las mismas preguntas Y no te puedes explayar Etcétera Pero más Lo más fuerte De todo eso Es en mi caso amigo Es no ver a mis hijos O sea Eso de Que hablo por teléfono Y es Está en su entrenamiento Y que no hablas con ellos Eso es Y cuando dicen Papá te quiero Sí papá ¿Cuándo vienes? Y entonces le digo yo a mi hijo Que Diego tiene tres años y medio Y me dice El domingo Y me dice ¿Cuántos días faltan para el domingo? Y entonces le digo A ver cuéntate Y le digo yo Jueves Le hace Uno Viernes Dos Sábado Tres Domingo Cuatro Cuatro días Y yo creo que ni el cuatro lo entiende O sea Cuatro ¿Qué será cuatro? No O sea Pero Y mi hija ¿Es muy apegado con tus hijos? Sí Soy muy apegado Muy 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 Te da mucha ¿Qué? Satisfacción Me aterriza amigo O sea Yo creo que necesitamos un ancla todos ¿No? Porque este negocio El día que tienes aplausos Reconocimientos Rating Llámale Te pagan tanto en la empresa Etcétera Te dices Claro ¿No? Y de repente Llegar a casa Saber que tienes que ir al súper Porque tú podrías hablar Y decir Tráiganme lo que me gusta No Pero tú ir Tú ir con el carrito Y con la lista Y decir Tengo que hacer esto Y lavar el coche Y hacer cosas Y dices Tengo que hacer esto ¿Por qué? Y jugar ¿No? Lo que te regalan los niños De la oportunidad De volver a jugar Volver a jugar Y volver a descubrir Una cantidad de cosas Que tú tenías como olvidadas Porque este negocio Alec Lo sabes Es un juego Este negocio Es un juego Bien infantil Por eso de repente La gente nos trata y dice Ay ya crece O sea Que te crees chavito Y dices Pues no es que me creas Como si me hubieran agarrado a mí Y me meten en una cápsula De conservación No así que te quedas así Y cuando te sacan Aunque tengas arrugas Aunque te veas más grande Dices Pues yo me siento joven Este negocio Yo tampoco me doy cuenta De la edad que tengo ¿Cuánto crees? De hecho No encontramos tu acta de nacimiento De hecho No se hacían las actas de nacimiento No Eran en piedra Oye Y tú Tú de joven De jovencito Más joven que ahora Eras muy Eras ligón Eras fácil con las chicas Te costaba El humor te servía El humor no servía Sí Estoy seguro que a ti también Sí Fíjate Yo soy caricaturista La gente no sabe Porque nunca me dediqué a eso Y no gano dinero De ser caricaturista Pero yo me ligaba a las chicas El approach Primero Era dibujando Entonces las chicas se acercaban Y eran Ay Adal Me haces un dibujo de tal Y los chavos también Oye Adal Me dibujas a los del grupo Kiss ¿No? Y entonces yo A Gene Simmons Y todo Y los dibujaba Y todo Entonces se acercaban las chicas Y los amigos Entonces eras como el popular Por eso Y luego en primaria Comencé a hacer mis sketches O mis obras de teatro Comencé a hacerlas Y era como que Ah Desde la primaria Desde la primaria Entonces era como Como que yo llegaba Todos mis amigos Eran de este tamaño Así Y yo llegaba Y las chicas De repente me tiraban a mí La onda Y era como Hola yo Y entonces todos decían Eh Adal ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces? Y yo decía Pues hazte el payaso O sea Como dicen Este comedia Mata cartera Mata todo Comedia Y tele Salir en la tele Mata todo Eso sí Rico, guapo Todo Salir en la tele Mata todo Porque te conviertes En un producto casi Te conviertes En algo que la gente Quiere tener Un rato con Adal Ramones Sí ¿Cómo llevas Lo de eso Del mercado Te encuentras la gente Te saluda Te habla Tienes un límite Alto de tolerancia Con eso Eres de los que te agobias Es increíble Porque cuando Primero salíamos En la tele Alex Se acercaba alguien Pero un autógrafo Y yo escribía cartas Era una carta Casi como Un autógrafo Yo te veo Y empezábamos Y entonces era Querida fan Milga Y luego ya En los últimos tiempos Era Adal Vámonos Pero ¿Por qué? No era por mala onda Sino era más gente Y no podías dedicarle Tanto tiempo A una sola persona Y luego pasa otra cosa Alex Que vas corriendo En un aeropuerto O algo Y dices Adal Apunto Y le haces Y nada más A todos los pasajeros Del vuelo a Miami Y me tengo que ir Y a veces lo pueden tomar En mala onda Y te dicen Uy que mala onda No vuelvo a ver tu programa Y yo Pues ni estoy al aire Entonces si lo pueden tomar a mal Si lo pueden tomar a mal Y tú sabes que en España Hay un locutón de la televisión Que era muy popular Y se le encuentra un tipo Que se llama Matías Prats Se le encuentra un tipo De la calle Y dice Don Matías Prats Matías Y Matías la abraza ¿Qué tal amigo? ¿Qué tal? Y le dice el tivo ¿Sí? ¿Qué tal? A ver dime ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y Matías Prats Tuve una salida buenísima Y le dijo Bastante esfuerzo hecho Para recordarme de ti Como para también Saberme tu nombre O sea Es que es real Es que es real O sea Es impresionante Que es tanta gente Que de repente Te acerque y te dicen Oye Adal ¿No te acuerdas de mí? Digo A veces uno no quiere Digo No Yo te saludé Hace como siete años En un elevador Te dije Hola ¿Qué onda? Y yo Y yo Claro El del elevador Y volteo a ver a mis asistentes Y digo ¿Se acuerdan del tipo del elevador? ¿Sí se acuerdan? Oye me gustó eso de tus asistentes ¿Cuántos tienes? No yo viajo con un entro Mira son El avión El avión tiene ¿300 o 200? No 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 Son ocho plazas No mi avión Ah todavía es privado Mi avión tiene ocho plazas Sí Y somos ocho personas Tenemos ocho personas Ocho personas Es un Taurus 722 Es el último que salió Este Es muy bonito Es un avioncito de este tamaño Chiquito ¿No? De juguete Oye Si el humor es hereditario ¿A quién tú le echarías la culpa? ¿A quién sería? Yo creo que A mi mamá Más que a mi papá Mi mamá era más El día que mi mamá se casó Mi papá no bailaba Mi papá nada más El día de la boda Mi papá se venía viéndola ¿Tu papá vive? No Mi papá ya está ahí arriba Ya este ¿Y disfrutó ¿Disfrutó tu éxito? ¿Tu papá? No Y sabes que yo se lo prometía A mi papá Le dije Papá Yo un día voy a tener mi show Y voy a hacer películas Y voy a hacer teatro Y todo Y mi papá me decía Yo lo sé Dijo ya te estoy viendo Este Y no Murió antes de otro rollo Murió Unos años antes de otro rollo Y sí me frustró mucho eso amigo Me empezó tanto Que yo decía ¿Por qué? Cuando ya se logra otro rollo Y empieza el éxito Decía no puede ser Y luego Cuando develan mi figura de cera En el Museo de Cera De la Ciudad de México Mi mamá fue y todo Y mi mamá lloraba Y le decía Mami estás escondida Le digo No es que pienso en tu papá En tu papá Lo que hubiera dado Por haber visto todo esto Que tú le habías prometido Y sí a mí me duró Porque tu papá Era tu héroe De cierta manera Sí amigo Era una persona seca Más dura de carácter Pero al primer toque Al corazón Se deshacía En lágrimas Sus hijos Nos amaba Y él decía Cuando papá muere Se juntan Sus otros cuatro hermanos Eran cinco hombres Se juntan Los cuatro Y dice Te vamos a decir algo Que tu papá jamás te dijo En toda la vida Y yo dije Veníamos del entierro Lo acabamos de enterrar Y yo pensé Uy me van a salir Con que tiene otra familia Otros hijos Y yo decía Tío ¿A qué nos vamos a hablar? Cuando ya estemos en mi casa Decían a los tíos Ahí te vamos a decir algo De tu papá Y te juro por Dios Que yo dije Me van a salir Que te presentamos A tus otros hermanos Una cosa así Entonces llegamos Y cierran la sala Y estaban los cuatro tíos Así y yo ¿Qué pasó? Y dice Nada más decirte que Mi papá se dedicó A la contaduría Era contador de una empresa Administrador de una empresa Y dice Tu papá siempre quiso Dedicarse a lo que tú te dedicas Y yo ¿Cómo? Y dijo Ay yo no puedo Pero me dijo Tu papá nunca te quiso decir Porque no te quería presionar O sea Él no quería que tú hicieras Y te hubieras obligado a hacer Lo que él no pudo hacer Entonces Mis tíos me dijeron Pero hoy que ya no está Él Y que tú ya estás en el camino Todavía no empezaba otro rollo Y yo sí te quiero decir Que tu papá estaba orgulloso de ti Y que cuando él te veía En las obras de teatro Y todo decía Él está haciendo lo que A mí me hubiera encantado hacer Pero bueno La vida no me lo permitió Pero mira Jamás se lo voy a decir ¿No? Entonces Amo a mi padre A mi padre ¡Wow! A mi padre Bueno vamos a publicidad Venimos ahora mismo Recuerden que hoy Hoy se estrena Oficialmente Gay Así que bueno Y mañana también tenemos Y también tenemos el domingo Vayan para el Teatro Trey Si quieren reír Porque es una comedia Muy divertida Nosotros nos vamos Y venimos con más De Adal Ramones Y después con la risoterapia Con Carlos Sánchez Y Robertico ¡Venimos! 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 ¡Lanadía, lanadía! ¡Lanadía, lanadía! ¡Lananatía, lanadía! Sueño, tú eres mi sueño, que nadie me levante Entre tus sueños yo quiero enamorarte No soy tu dueña, solo quiero abrazarte Sueño Señor, un sueño, un sueño de banda, un aplauso para esa banda maravillosa por favor Bueno, como les decía hace un momento, disfruté muchísimo compartir con este gran humorista Adam Ramones Fue una ocasión muy especial, él se abrió, me contó muchas cosas Y cosas incluso emocionales como ya vieron Quiero que disfruten de esta segunda parte del encuentro con Adam Ramones Que fue un encuentro maravilloso, ahí está, póngalo por favor Yo creo que los comediantes, los buenos comediantes Tienen dentro también un buen actor dramático El público le cuesta aceptarlo Porque una vez que la gente se ubica en la comedia Te agradece tanto que le hagas reír Que no quieren que te muevas de ahí No quieren que te vayas de ahí Pero la mayoría de los cómicos tienen una gran ilusión Por hacer un gran papel dramático Mira, cómo se llama este gran, gran actor Ah, el actor de Ghostbusters, ¿cómo se llama? Bill Murray Ah, Bill Murray Bill Murray, Bill Murray de hacer comedia, comedia, comedia Y comedia ligera, muy ligera De repente hace cosas Lost in Translation Lost in Translation, que lo hizo la hija de Coppola Sofía Coppola Y lo ves y dices Y Peter Seller Claro Peter Seller cuando hizo las cosas con el Kubrick No, no, no O sea Chaplin mismo Chaplin mismo Bueno, Peter Seller cuando hizo Lolita también Wow Y Luces de la Ciudad Que la hizo Chaplin Yo creo que el comediante siempre quiere darle esa vuelta de tuerca Eugenio Derbez Con su película No se aceptan devoluciones Esa vuelta de tuerca final donde él sufre Porque su hija la quiere ya su La aventura que tuvo Entonces Pero el público como que te pediría siempre dentro de eso Un guiño, ¿no? Como si no se sentiría traicionado, ¿no? Claro Regresa la comedia Si lo haces total dramático Claro A lo mejor la gente dice Bueno, quiero decirte que los productores de Home Alone Sí Me contrataron para una película que hicimos en Los Ángeles Una película que no tiene nada que ver con comedia Entonces cuando me dicen Son los productores de Home Alone Te quieren ver en LA Y yo voy a la entrevista y todo Y me dicen Ah, dale, estamos contentos con que tú estés en la proyecto Y yo Sí, ojalá te guste el guión Me agarro el guión Lo leo en la habitación del hotel, amigo Y era un villano O sea, un villano Y es el que comienza todo el baño de sangre a la hora Y dije ¡Claro! Y yo sé que mucha gente va a decir ¡Ay, no! No Yo lo quería ver reír Pero esta película se llama Road to Juárez Por ahí está el tráiler en internet Y es el villano Y no hay un solo chiste ¿No ha salido la película? La película está en festivales ahorita Está en festival Y luego hice esta película en México Que se llama Martín al Amanecer También está el tráiler ahí Martín al Amanecer Y es el primer papel protagónico que tengo yo En una película de arte No era nada de comedia Es un tipo desesperado Que no tiene a nadie Y se descompone el coche Y llega un prostíbulo En medio de una carretera perdida en México Y se queda enganchado de la prostituta Que es una chica muda Y entonces se la llevan a ella Y él dice ¿Cómo puedo salvar a esta chica? Y salvarme a mí mismo Y está involucrado el hijo pequeño de la prostituta Entonces es un papel muy íntimo y muy fuerte Y dije, claro Y me ha gustado que los directores me han buscado a mí Eso me ha agradado mucho Para hacer otra cosa Y salirme un rato de la comedia ¿Y lo de actuar dramático para ti es intuición? ¿O tú has investigado o practicado o has trabajado? Fíjate amigo que me tocó hacer desde la prepa High school Me tocó hacer obras de teatro fuertes Como Endgame de Samuel Beckett Different de Eugene O'Neill Distinto de Eugene O'Neill Me tocó hacer Calígula de Albert Camus Entonces tú tienes eso ya Siempre me gustó eso Me gustaba la comedia Y yo dije, me voy a dedicar al teatro Yo de adolescente decía El teatro, lo mío es el teatro ¡Jávez César! Y a la hora de la hora Cuando comencé a ver la tele y el billete Dije, no, sí me gusta la tele Sí, sí me gusta la tele Pero tú sabes que a mí me pasó lo mismo Yo empecé de actor dramático Y siempre me gustó la comedia Mi padre era comediante también Y entonces estaba en España Llega el año 98 Y íbamos a hacer una cosa Se llama La Gala de la Hispanidad Y el presentador de esa gala Era el actor cubano Jorge Perugorría ¿Sabes quién? Que hizo fresco y chocolate Sí, cómo no Y entonces Jorge y yo empezamos juntos En el año ochenta y pico en Cuba Y entonces el director de la gala Le dijo a Jorge Me lo contó el director de la gala Le dijo Traigo a un compatriota tuyo Que va a hacer humor Que es muy buen comedante Te va a encantar Se llama Alexis Y él le dijo Pero yo conozco a Alexis Y le dijo Me lo contó el director Y dice Y te voy a decir una cosa Es mejor actor dramático Y él se quedó Y entonces el director dijo ¿Eh? Porque esa cosa Yo siempre he tenido esa cosa De que la gente A los comediantes No lo Voy a decir una palabra bien fina No los Atisba 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 Señores Señores Yo a lo Por el rabillo del ojo Alcancé a Atisba Que él iba a hacer un comentario Muy del estilo De la Real Academia De la Lengua Española Sí señor Prosigamos 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 con la entrevista Oye Has hecho muchas entrevistas Cuando te toca a alguien muy serio Muy aburrido ¿Qué haces? Esto Oye Fíjate que a mí me tocó En 12 años de programa Nos tocaron Dos o tres malas experiencias Nada más En 12 años Una de ellas Fue Este actor ¿De dónde será? Steven Seagal Ah Americano Bueno Steven Seagal Llegó medio grosero Con la gente de producción Se sentó aquí Muy serio en la entrevista Tal rollo Habla Este Todo era Yeah No Right Que yo cuando nos levantamos Dije Gracias señores No estábamos en vivo De las pocas veces Que otro rollo no fue en vivo Tuvimos que grabarlo a él Porque no llegó el día del programa Llegó unos días antes Entonces montamos escenografía Lo entrevisté y todo Y de repente Muy serio Muy serio Se portó Te digo que grosero Con la gente de producción Nos levantamos Y dije Señores Este señor no vale la pena Ni para gastar en la cinta Borre la entrevista Y va Y se borró la entrevista Y dije Prefiero no sacarla Aunque sea un actor internacional Dije ¿A qué la voy a sacar? Y la borramos A nosotros nos pasó ¿Te acuerdas? Nos pasó con un actor Que no me acuerdo Ni como se llama Que estábamos tratando De ser simpáticos con él Y trajimos un personaje Y en un momento Él dijo Mira Perdóname Pero Yo estoy perdiendo mi tiempo aquí ¿A ustedes realmente Les parece gracioso Esto que están haciendo? ¿Realmente a ustedes? Y se reían todos Yo me imagino Que todos Han de haber estado Con la cara Hasta el piso Nos mató Nos mató Es incómodo ligar Cuando eres muy famoso Porque no sabes Si te están ligando A ti O al del programa Y me encanta Cuando alguna chica Yo la conozco Y de repente me dice Tú eres Tú eres Y yo digo Ay que bonito No sabes quién soy yo Y es todo mentira Está todo ensayado Capaz Capaz de que lo están actuando Pero tú vibras Trabajas hasta en el banco Donde tienes el dinero Capaz de que trabaja En la televisora Pero es mejor Cuando las chicas No te conocen Cuando dicen Yo no era fan De tu programa Yo no veía tanto el programa Y dices tú Ay mira que padre Pero Es muy difícil amigo Es muy difícil Y este programa nuevo Que estás haciendo ahora El de stand up El de stand up ¿Qué frecuencia es semanal? Es once a week Nada más que Nada más que tiene Como dos o tres repeticiones En la semana Y es en cable Es cable y sky allá Aquí lo pasan En Estados Unidos Pero editado Entonces imagínate Ahí tenemos en cable Como normalmente En la tradición de paga Más libertad de decir cosas Entonces se dicen Palabras más fuertes Situaciones sexuales más fuertes Etcétera, etcétera Y se corta Y lo cortan Y lo cortan Porque el programa No debe salir en tela abierta En el momento en que sale En tela abierta Y entra la censura Bye ¿Qué es lo que está pasando Con la tela abierta? La tela abierta Está muriendo Frente a la televisión de paga Porque la televisión Está censurada 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 Entonces no compites Ni en estilo de humor Ni en acidez Ni en comentarios picarescos ¿Por qué? Porque todo debe ser blanco Y ahora no puedes hablar de tal No puedes ofender a tal minoría No puedes decir tal Y dices A ver, a ver, a ver Y hay una cosa Hay una cosa evidente Yo me doy cuenta en el teatro Y es que el público Como necesita catarsis Claro El público quiere que A algún momento tú digas Una cosa fuera de tono Y liberarse un poco Todo el mundo Oye, somos adultos Qué aburrimiento Si tú dijeras Oye, en el show Hay niños también ¿Cómo le hago? Y tú ya te dices ¿Qué no está entendiendo Ese señor Que no debió atraer niños Al show? Pero bueno Dices Oye, habemos puros adultos Estás en el monólogo Del cavernícola Y dices Claro que puedo decir Lo que yo venga en gana Claro Bueno, te voy a decir algo Mis niños se saben Que es un monólogo Casi de memoria Vas a explotar a tus hijos Para juntar Para tener dinero Se pone así Se pone en la pata del teatro Y le encanta Y nada más los ves así Sí, sí Hay cosas que él no entiende Por suerte Hay cosas que él no entiende Por suerte Pero le encanta Se emociona Y hace Cuando la gente aplaude Me encanta Aparte yo amo Ese texto del cavernícola Hay algo de beber Por favor Sí Hay algo de beber Porque Ay, yo te lo agradezco De verdad Sí, porque ¿Y este es mesero tuyo? Es un colaborador Es locutor Bueno, locutor Es presentador De noticias también Muy buena noticia Perdóname Tiene un pequeño problema Yo lo que traje Fue vino ¿Vino? ¿Puedo tomar? Claro Perdón, pues se puede tomar Perdón, permítame ¿Cómo es presentador? No, porque elegimos una oportunidad Él viene por una Por un centro de capacitación De recuperar gente Que ha tenido problemas Sí De lenguaje De trayectoria Y cosas Yo soy muy fanático A usted Soy muy admirador De su trabajo De su vida De sus cortes De pelo Yo lo sigo Y todo ¿Qué es lo que está haciendo Él ahora? ¿Qué está haciendo Él va a hacer Va a hacer un espectáculo Un stand-up comedy ¿Te gusta el stand-up comedy? Ah, sí. Bueno, me gustaría preguntarte, ¿qué tú me recomendarías a mí? ¿Un stand-up-com-e? ¿Un qué? Un stand-up-com-e. ¿Stand-up-com-e? 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 ¿Estand-up-com-e? ¿Qué te recomiendo? Pues, para hacer un stand-up-com-e, tú, te recomiendo que aprendieras el lenguaje de las señas. ¿No? Porque te van a entender más así en el... ¿No? No, pero así no me gustaría. Una preguntita. ¿En tu larga trayectoria cuál ha sido el camino más largo? ¿Ah? ¿Qué pregunta es esa? ¿Pero qué pregunta es esa? ¿En tu larga trayectoria cuál ha sido el camino más largo? ¿En tu larga trayectoria cuál ha sido el camino más largo? Pero eso no se puede... ¿Esa fue la pregunta? ¿En tu larga trayectoria? ¿En tu larga trayectoria cuál ha sido el camino más largo? ¿El camino más largo? Pues, este, voy a ser como que no te oí. Mira, pero no quiero ser grosero. Es que te digo una cosa, me siento mal que nos estemos riendo. No, y que nos estemos riendo de su problema. No, 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 no. No, no estamos riendo con él, no de él. No, yo sí se me estoy riendo de él. Yo no tengo ningún problema, soy... Yo de todo. Yo creo que tenemos que grabarle una parte de lo que habla y ponérselo para que sí sepas que tienes un problema. ¿Cuál es el problema tengo? ¿Cuál es el problema tengo? No sé. A ver, tú lo conoces bien a él. ¿Cómo se llama él? Se llama... bueno, te lo digo. Por supuesto. Tiene el nombre de Adal. Adal, nombre de mujer. Adal. Adal. No Adal. Con L. ¿Por qué te lo pusieron con L? Pues porque, pues así, mi papá dijo, ay, Adal, Adal. 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 Ramón. Ramones. Ah, Ramones. Oye, no nada más tartamudea, sino se come las letras también. No, porque yo soy bilésico. ¿Qué? Yo soy bilésico. No, 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 no dicen bilésico. Disléxico. 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 Ok. ¿No nos pongo vino? Si es un vino, ¿puedes brindar? Oye, eres muy amable. Salud. Muy amable. Salud. Muchas gracias. Bueno, a la vuelta de publicidad estaremos aquí con la risoterapia, con Carlos Sánchez y Robertico. No se lo pierdan. Y les recuerdo a todos, porque ya es fin de semana, que este fin de semana estamos de fiesta también con el humor en el Teatro Australia, oficialmente gay. No se lo pierda nadie. Vayan para allá. 3-0-5-4-4-4-3-10-0-9. Nosotros nos vamos y venimos con la risoterapia. No se lo pierda nadie. Venimos, 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 venimos. Venimos. No se lo pierda nadie. Yo en las mañanas para irme a la escuela, hace reír a mi mamá. Entonces, ella se levantaba y tú sabes, las mamás. Y le decía, hagáme dinero y ella se reía. Sí. No, ella ahí me daba un coscorrón. Pero yo bajábamos, desayunábamos y le hacía yo payasadas. Y cuando veía que mi mamá se reía, era increíble. Mi papá era más serio. Entonces, cuando mi papá bajaba y todo, lo hacía reír y él se reía. Esperaba que te fuera. Sí, él decía como que por qué lo tuve, ¿no? Pero era, se reía. ¿Te parió tu papá? Mi papá realmente es un papá que tuvo mucha fe en que yo era su hijo. Wow, bonito. Entonces, somos cinco. Vivimos todavía los dos. ¿Cinco padres? No, no, no. Éramos cinco en un árbol de Navidad. Vivíamos ahí en el árbol de Navidad. Oye, era... ¿Colgando de las bolas? A mí no me gustaba eso de las esferas, ¿no? Porque se presta para otras cosas, ¿no? Pero, ya cállate. No, tú, tú. Déjame, déjame hilar una idea. ¿Cuál es la entrevista? Es lo que no entiendo. Señores, gracias. Está aquí Alex con nosotros. Ah, no, yo no lo entrevistaba. Él era el amigo. Oye, y entonces, nada, que te digo que hace reír a los compañeros de la escuela. Hay gente que, oye, cántate la de tal. Y es como que cállate. Esa no la cantaba yo. Ya. Pero, no, no podemos renegar la cruz de nuestra parroquia. Entonces, no, me gusta. Porque aparte es lo que me ha dado el poder venir acá, el estar en tu programa, el estar en Miami, al hacer tours, el programa. Entonces, al contrario, me siento muy contento. ¿Los monólogos te surgió a raíz de ese programa o ya tú eras un hombre de monólogos? No, mira, yo me aventaba la payasada. Todos nosotros, Alex, hemos sido los payasos de la casa, los payasos de la escuela. O sea, normalmente el comediante es el que quería hacer reír a los demás, ¿no? Sí, señor. Porque no tenía otro recurso. Porque no era guapo. No era guapo. No somos guapos, ¿no? Y este, aunque claro, como dijiste al principio, hay sus excepciones. Oye, 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 es atleta, el señor es atleta. Oye, déjame decirte, Alex, que... Y tú también, tú tampoco estás mal, ¿eh? Pero fíjate que no hago tanto ejercicio con la rodilla. Acá arriba, acá arriba tengo un tatuaje. No, no, fíjate que me tocaba a mí, me gustaba. Te besa y te desnuda con su baile de mensaje. Cierras los ojitos y te dejas arrastrar. Te dejas arrastrar. Ella, ¿qué serás? Vive la vida loca. Vive la vida. Vive la vida loca. Loca, loca, loca. Lo siento, lo siento. Mónico, Mónico, no hagas más eso, por favor. No hagas más eso, que la canción está bien montada. No hagas eso. No, ya sé que no, ya sé que no. No es correcto, es un chiste una vez, pero todo el tiempo no. Todo el tiempo no, porque... Bueno, mi primer invitado, o mi invitado, mi primer invitado, no, mi invitado de esta noche es un talentoso, simpático comediante. Además, al final tendremos otros dos comediantes, porque tendremos, que no se lo pide a nadie, la risoterapia con Carlos Sánchez y Robertico, pero... A la familia era lo primero que nos motiva a nosotros, ¿no? Sí, señor. ¿Qué es lo peor de... lo mejor y peor de la gira? ¿Qué es lo que te gratifica y qué es lo duro? Lo duro es esto, promocionar. Bueno, promocionar, pero cuando hay una buena entrevista con un gran conductor, todo es diferente, porque te explayas y hay alegría y hay todo. Cansado es cuando dicen las mismas preguntas y no te puedes explayar, etc. Pero lo más fuerte de todo eso es, en mi caso, amigo, es no ver a mis hijos. O sea, eso de que hablo por teléfono y es, está en su entrenamiento, y que no hablas con ellos. Y cuando dicen, papá, te quiero. Sí, papá, ¿cuándo vienes? Y entonces le digo yo a mi hijo, que Diego tiene tres años y medio, y me dice, el domingo. Y me dice, ¿cuántos días faltan para el domingo? Y entonces le digo, a ver, cuenta tú. Y le digo yo, jueves, le hace uno, viernes, dos, sábado, tres, domingo, cuatro. Cuatro días. Y yo creo que ni el cuatro lo entiende. O sea, le dice, ¿cuatro? ¿Qué será cuatro? No, o sea. Este comediante que les digo, hace poco compartimos el escenario en Miami-Dade County Auditorium, también con Pablo Alcila, en un divertidísimo espectáculo. Y estuvimos conversando en una charla sobre el humor, la vida. Y les propongo que disfruten de esta divertida y también emotiva entrevista con, ya lo dije, uno de los hombres más divertidos del habla hispana. Le presento en verso. Del humor sabe el meollo y le sale a borbotones. Es el hombre del otro rollo y se llama Adal Ramones. Comparado con Amado Nervo, Gustavo Adolfo Béquer, ¿qué pasó con ese poema? Amado Nervio. Nervo, Nervo. Nervo, verdad, Amado Nervo. ¿Qué gusto de estar aquí en tu programa? ¿Amado Miembro como él? No, 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 no. El miembro era otro, pero se fue, se levantó y se fue. Ah, ok, ok. Oye, esto que te digo del otro rollo, ¿a ti te gusta que te recuerden eso o ya te tiene un poco hasta el Amado Nervio? Hasta la, no, no, mira, hay cantantes, bueno, ubicas a Luis Miguel. Sí, sí. Yo creo que hay cantantes como Luis Miguel que no creo que le guste recordar sus tiempos de las primeras canciones, ¿no? Claro, claro, claro.